Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Fabri de Uruguay. Yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Así es, seguimos en Punta del Este, estamos acá, todavía no hemos podido viajar a Europa. Y a pedido de todos ustedes, hoy vamos a hacer un video diferente. Vamos a hacer un asado uruguayo. El típico asado uruguayo lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo es. Así es, el asado uruguayo es la comida más típica de Uruguay y también de Argentina. Pero bueno, el asado es uruguayo. Muchos argentinos como Rochi se van a enojar. Pero la realidad es que el asado es uruguayo, es la comida más típica de Uruguay. Y muchos chefs famosos, esto lo estuve leyendo recién, te juro. Sí. Han dicho que el asado uruguayo es más rico que el argentino. Comenten ustedes a ver qué opinan. ¿Estás erojada? En realidad, el asado argentino es un asado más rico. No amor, tenemos comida más rica acá en el... Yo he comido asado más rico de Argentina. A mí es que así, la verdad. Bueno, no sé. Comenten ustedes dónde han comido el mejor asado, si en Uruguay o en Argentina. Igual algo que hay que aclarar es que acá en Uruguay se prende el fuego con leña, leña seca. Que es verdad. Y allá es con carbón. En Argentina se usa el carbón. Se usa mucho el carbón en Argentina. Pero bueno, vamos a hacerlo y mostrarles a ustedes un asado uruguayo. Así es. Primero que nada, vamos a ir a la carnicería. A una de las mejores carnicerías de acá de Punta del Este. Que es el Novillo Alegre. Es la número uno de Uruguay de Punta del Este. Y le vamos a mostrar también la carnicería por dentro, ¿no? Así es. Tiene muchos cortes gourmet. Así que bueno, vamos para la carnicería. Chau, chau. Algo que me gustaría destacar es que la carne uruguaya es lo que más extrañamos a la hora de viajar. Porque en otros países hemos probado la carne literal. No, no es como ni la Argentina ni como la uruguaya. Es lo único en realidad que extrañamos de comida. Es verdad. Y los turistas les encanta. O sea, ustedes si no vienen a Uruguay tienen que venir, conocer Punta del Este y probar el asado uruguayo. Que ya mismo lo vamos a ir a buscar. Y nos vamos a la carnicería. Nos olvidamos de los barbijos. Ahí está el tuyo. A ver, ponételo. Qué lindo barbijo. Qué lindo, amor. Qué lindo. Ahora sí, ya tenemos los barbijos. Está bonito. A la carnicería. Sí. Ya llegamos a la carnicería. Miren lo grande que es este lugar. Acá vamos a encontrar seguro los mejores cortes de carne uruguayo. Así que quiero que vengan con nosotros y nos acompañen a ver las cosas riquísimas que hay acá dentro. Acaban de llegar mis padres por ahí. Nosotros todavía no elegimos la carne, amor. Vamos a entrar, vamos a ver qué hay antes de elegir. Seguro van tus papás también. Así que vamos a ver lo que hay adentro. Vamos a ver lo que hay adentro. Ya estamos en el novizo alegre. ¿Y a dónde vamos a entrar ahora? A la cámara de madurado. A la cámara de madurado. Especialmente para madurar carne. Para tiamizarla y para que el sabor sea más intenso. Bueno, ¿podemos entrar? Sí, claro, por supuesto. Acá está la carne más rica de Uruguay. Está bien tiradita. Mirá, 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 mirá. Hoy hace un frío acá adentro. ¿Qué temperatura hay acá? Llega de 0 a 2 grados. Lo fundamental de esta cámara es que tiene poca humedad. Cualquier frío normal tiene un 90% de humedad. Y esto lo que tiene es un 70% de humedad. Quiere decir que la bacteria no se reproduce. Y lo que hace es guionizar a recarlo. Se seca por fuera, pero por dentro mantiene el color bien intenso. Por acá prendimos el fuego. Usamos piña porque la piña agarra y agarra. Leñita fina, leñita gruesa. Ya estamos en la barbacoa. Tenemos todas las carnes por acá. Pero antes ya prendimos el fuego. Miren lo que es esta parrilla. Y ahora les voy a contar qué tenemos por acá. Tenemos 4 chorizos que tienen una pinta deliciosa. Mollejita, después se comen con limón. Después lo vamos a estar condimentando y mostrando cómo se prepara. 2 tiritas de asado. Todo esto del novillo alegre va a ser una mantequita, riquísima. Por acá tenemos chinchulines. Un riñón tenemos por acá. Y acá un entrecote, que es una carne tiernita como el vacío. Así que vamos a esperar 15 minutos, que agarre mucho fuego, que haga brazos. Y vamos a poner la carne en la patrilla. Y seguimos con el asado. Lo que vamos a hacer ahora es poner limón al riñón y al chinchulín. Esto es muy importante de hacerlo. Vamos a poner por acá el chinchulín. Ahí va. Y cortamos el limón a la mitad, en dos rogachitas. Y exprimimos. Ahí está. Lo bañamos bien el limón, para que le saque todo el olor. Y esto lo vamos a dejar una media horita. Y seguimos con el riñón. Ahí va. Qué rico va a quedar esto. Me encanta el riñón. Lo bañamos bien el limón. Damos vuelta. Del otro lado también. Así lo absorbe bien. Y lo dejamos un buen rato, para que chupe todo el limón. Bueno, ya hicimos las primeras grasas, así que vamos a pasarla abajo de la patrilla, para que caliente la patrilla. Y en 10 minutitos pondremos la carne. Ahora lo que voy a hacer va a ser salar el asado. Mi papá me enseñó que se sala del lado del hueso, así que lo voy a hacer así. Vamos. Sal, 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 sal. ¿Se puede usar sal dureza o sal fina? Sí, nosotros en este caso estamos usando sal fina. No teníamos sal dureza, pero se puede también. Y mejor no pasarse de sal, después de última se le agrega, que pasarse, ¿o no amor? Así es. Porque nos pasa una vez. Y esta carne también. Nos salamos bien. Del otro lado también. Perfecto. A la parrilla. Vamos a ver si ya está caliente esta zona. Y la verdad que me estoy quemando, así que es momento de poner la carne. Vamos a poner primero este pedazo, que es el más grande. Vamos a poner la grasa para abajo y bien al fondo. Vamos a ponerla más cerca del fuego, porque es muy gruesa. Y está bueno ponerla hacia el fondo, porque están los ladrillos y el calor como que se mantiene más fuerte ahí. Y es lo que va a demorar más en cocinar. Después ponemos las tiras grasado. Más contra acá. Las tiras van a salir más rápido. Después tenemos los chorizos. Vamos a ponerlos. Vamos a poner la mollejita por acá. Va a quedar riquísimo. Chinchulín, que ya estuvo más de media hora marinado. Y el riñón. Vamos a poner por acá. Veinte minutitos después, miren cómo está quedando estas tiritas de asado tremendo del novillo alegre. Va a estar riquísimo. Miren el entrecote, cómo está quedando. Los chorizos ya están casi listos. Por acá la mollejita. Riñóncito. Chinchulín. Miren las brasas. No saben el fuego, el calor que está dando esto. Es increíble. Se hace en diez minutitos, estamos comiendo. Ya están listos los chorizos. Vamos a retirarlos de la parrilla. No saben el calor que está tirando este fuego. Miren cómo quedaron los chorizos. Tremendo. Tremendo. Bueno, esto ya está casi listo. Este entrecote es una mantequita. Va, qué riquísimo. Se está derritiendo el queso provolone, que es riquísimo. Y estamos cocinando el asado del lado del hueso también, para que quede cocinado de todos lados. No saben el calor que está tirando esta hermosa brasa. Vamos a picar el chorizos. El asado ya está listo, así que toca sacarlo. Mirá qué rico. Es una muy buena tira. Observá. Miren lo que es esta tira de asado. Fijate, tiene muy poquita tapa. Está muy buena realmente. Aquí sacamos la otra porque ya está listo también. Ahí va. A ver. ¡Ah! ¡Qué rica tira! A cortarlas, vamos. Vamos. Ya está listo el queso provolone. Un espectáculo. Esto va a estar delicioso. Y se puede elegir siempre la parrilla, acompañarla con queso provolone, morrón asado. Nosotros elegimos queso y salió espectacular. Y ya estamos almorzando el asadito. ¿Cómo está eso, amor? Riquísimo. Salió espectacular. ¿El asado uruguayo es el más rico del mundo? ¿Sí o no? Por una Argentina. Peleado. Va 50 y 50 con Argentina. Es muy similar. Comenten acá abajo. Comenten. ¿Qué opinan ustedes? Argentino o uruguayo. Mamá, ¿por acá? Delicioso. Tiene un sabor ahumado. La verdad que muy rico. Buenísimo. Y papá, ¿cómo está eso? Ya me comí mi porción. Voy por la segunda. Por ahora, muy bueno. Bueno, y eso que todavía falta sacar. La molleja, el riñón, los chinchulines y este entrecot que es un paté. Ahora lo vamos a estar mostrando. ¡A comer! Bueno, ya va quedando menos en la parrilla. Ya está lista la mollejita. Mirá cómo quedó. Abril, abramos. Vamos a abrirlo. A ver cómo está dentro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Espentacular! Esto va a ser riquísimo. Por acá tenemos el chinchulín. Ahí va. Miren el color que tiene esto. Vamos a cortarlo. Me encanta el chinchulín. Tremendo. Se come medio crudito el chinchulín. ¿Y qué falta? El riñón. Y el riñón, que ya está tostadito un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Queda un poco tostadito. Vamos a cortarlo, a ver si está hecho. A ver, a ver. Yo creo que sí, a ver. Sí, espectacular. Tremendo este riñón. Así que tenemos riñón, molleja, chinchulín y los chorizos. Y también ya está listo esta carne entrecot, que es un corte uruguayo riquísimo. ¡Wow! Vamos a fetear la carne, a ver si está cocinada. ¡Pah! ¡Mirá lo que es esto! Vamos a cortar otro pedazo para que ustedes vean. No, no. Tienen que venir a Uruguay y probar la carne uruguaya porque no lo encuentran en ningún país. ¡Qué rico! Vamos a probar este entrecot, cómo quedó a la parrilla. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Del 1 al 10. ¡Muy bueno! ¿Cómo está abajo? 8 para arriba. ¡Eh! Bueno, pon esto, pon esto. Y ya terminamos de comer Estamos muy llenos y muy felices Porque estuvo riquísimo Les juro que la mejor carne la comen acá Literal Estuvo muy 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 bueno el asado Y bueno la verdad que estamos muy contentos De volver a estar haciendo videos Y queremos consultarles Que les gustaría a ustedes ver en el canal En este periodo que todavía no hemos podido Volver a viajar Y queremos seguir subiendo cosas para que ustedes puedan ver el contenido Que estamos haciendo mientras estamos acá en Uruguay En septiembre supuestamente Se reanudan los vuelos a Europa Así que tenemos muchas ganas de viajar Coméntenos también acá abajo A qué país les gustaría que viajemos Y que grabemos muchos muchos videos Esto fue todo por hoy Los queremos Chau 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 Chau